Las medallas de oro al mérito deportivo son para dos deportistas con una trayectoria magnífica y un palmarés ganado a base de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Y hoy son dos personas que, una vez concluida su carrera deportiva, son un ejemplo no solo por ese currículum extenso, lo hemos visto en la intervención, sino por los valores que están trasladando a la ciudadanía. Juan Carlos Unzue y Aymar Olayzola, merecedores de esta medalla de oro. Unzue como portero nos ha dado grandes momentos, no hace falta que los relatemos todos porque los tenemos en nuestra memoria, aparte que necesitaríamos unas cuantas horas. La manera en que tú, Juan Carlos, estás afrontando la enfermedad conocida como ELA es una demostración de fortaleza mental, no solo física. Aymar, estar más de 23 años como profesional en un deporte de alta exigencia física como es la pelota, entiendo que no es algo nada fácil. Y menos aún habiendo mantenido el nivel hasta el final. Seguro que seguirá siendo el espejo en el que mirarse de tantos y tantos deportistas y aficionados que van a tener en ti un referente aún con el paso del tiempo. Y felicidades también a las 28 personas que hoy habéis recogido la medalla de plata, precisamente como reconocimiento a vuestras trayectorias, ya sea en labores deportivas, en labores técnicas, en el rico ecosistema que es el deporte navarro. Somos una comunidad pequeña, pero es impresionante la cantidad de personas que de una manera u otra hacéis posible que el deporte, desde la base hasta la élite, desde la parte técnica a la gestión, desde la colaboración voluntaria a la dedicación profesional o amateur, está tan integrado en nuestra comunidad. Gobierno de Navarra. Navarro Ako Gobernoa. Medarro Ako Gobernoa. Medarro Ako Gobernoa. Gracias.